Máscate pueblo querido donde nací, Máscate pueblo adorado donde crecí Por más lejos que me vayas nunca te olvidaré, Te he grabado en mi memoria siempre te llevaré Ahora que me encuentro lejos de ti, Mi destino tan caprichoso que me alejó Pero tengo esperanza de regresar, A quedarme para siempre bajo tu cielo azul Allí en mi santa tierra, Deje a mis seres más queridos, Ahora me encuentro en estas tierras muy lejanas Allí en mi santa tierra, Deje a mi madrecita, Segunda mi ausencia, Llorando se encontrará Espreso solitario de recacarte, Acuéntate a mi madrecita, Pronto retornaré Tierra querida, un antiamor, A que mi pecho te llevaré Te por más lejos que me encuentres, Soy marcatito, Siempre te iré Tierra querida, un antiamor, A que mi pecho te llevaré Te por más lejos que me encuentres, Soy marcatito, Siempre te iré Para el norte, Sur, Oriente Peruano, Con mucho cariño Descansa, Tierra comido Y los ganadores de Perú Y los ganadores de Perú Un Romanito Gracias por ver el video.